Ufa marufa compa, parte 13 Bueno, ya acabo de ver Y ahí porque el morro siempre falla Ahí dice, moves only every two turns Ya me di cuenta que es una basura de Pokémon con esa cosa Así que lo voy a usar solo para cosas así de... Y que ocupe cosas de fuego o algo así Que en realidad no voy a saber nunca, ¿no? Pero pues ahí va a estar Ya vi el video del Raúl más o menos para ubicarme Y... Ah, no No tengo ninguno muerto, ¿eh? No Y pues el Magnum Junior Vamos a ver qué tiene de ítem X-Share Ok, vamos a poner... Al himno entonces Los más perrones de ahorita En mi... En mi equipo están el himno Y el alito El morro pues ya vi Por eso siempre falla, güey Pero pues está... Tiene poder Y el Magnum Junior Pues lo vamos a ir leveleando Vamos a ver si... Nos curamos aquí Simón Ah, güey Pues ni pedo Le quité la mule Coin Aquí Ah, no sé Pues a ver, vamos a darle Vamos a... Pues voy a hacer... Ya no recuerdo si lo dije, pero... Voy a hacer este edificio Y ya si me tardo mucho Pues aquí lo voy a dejar Lo voy a hacer algo rápido Este video Sí, sí, sí Sí, ya saben que les voy a ganar ¿Cómo la juegan? Double team Ahí quedó el compo ¡Ve! ¡Ah! ¡Wii! Ahí está Gracias Magnum 18 Sí está subiendo rápido Locochón ¡A la madre! A la madre, locochón Nunca lo voy a dejar en la pelea Este bate es mi... Entrada a todas partes Ey, güey Últimamente Me está marcando mucho A números desconocidos Así, números chilangos Vamos a ver quién es ahora ¿Aló? ¿Aló? ¿Bueno? ¿Bueno? Ey, güey Todos van... Yo creo que... ¡No! ¡A la madre! Yo creo que van... Una semana ya que están Marque y marque así Bien castrosos Y... Y así les contesto acá Me pendejo Ayer les contesté como morrito acá Y sí me contestó una vieja Que si no estaba... Se quedó acá O sea, como... Contesté como morrito Pensó que era morra Yo, no sé O sea, que no está la señorita Y se quedó Y se le dijo Román López Y se dio cuenta que la cagó acá Y dijo Y le dije No, no está Y ya Ah, bueno Luego marco y colgó en chinga acá Y no sé Hay muy pinches Llamadas enfadosas No sé ni dónde sacaron Mi celular Este... Y así están chinga y chinga A ver si les contesto Y no digo nada O a ver si les contesto Y hago así Una voz de pendeja Para que me dicen Que soy el compa No sé Ah, chinga No cura esta pendeja Ahí tengo Esa madre para... Ahí ya no tengo Para curar más rápido Para curar más Tengo unos Que cura ochenta ¿Qué no? ¿No? Ah, era la limonada Creo Chinga Bueno Ahí está Uno más Y ahí queda el compa Che, Meowth No trae nada No trae nada Meowth Así es No, ese compa Ahí está No, no, no Uy Las animaciones Las animaciones Que traen fuego Siempre me asustan Como que les ponen Más empeño acá Listo Ahí está Uno más Uno más Uno más Todo Todo Como que cuando Todo todavía en la serie Ya no me gustaba tanto Pokémon Pero Siempre se me hizo Que se llegue bien chido Ok Ah, 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 ah Yo creo que soy un fearless Siempre Or bugs Ah, put you down, kitty Ah, vinci morra La pelada Charpin Samaquí Se le pelan al himno Él escribió el libro de alegría Y el himno nacional Y todas esas mamadas Estuvieron Este, no ni son Jajaja Nada Vamos a sacar Guachen A ver, ojalá me saquen al morro Me maten al morro Che, vato Ya con razón Siempre Se queda pendejeando El verga Guacha, güey, guacha Ojalá me saquen al morro Ojalá me saquen al morro Ojalá me saquen al morro Chau, te vas a estar agarrando espacio Y me siento culpable Al no A ver Aprendió Confusion Y ahora este Lo recibe Ok Take that Stim Te vamos a quitarle este Y ya ahorita que prende más ataques ¿Qué está diciendo? ¡Ah, guacha! Agüeo Pinche Magnum Junior Ya Ya, ya se metan Converse en 2 Pues no me sirve, ¿no? Tu delastatectile No, no No me sirve En realidad no Boomerang ¡Ah, güey! Ah, no El de este vato Es Pinny Sid, ¿no? Pero 50, 90 No, pues por eso Tengo Confusion Y Ground No, no Que no lo prenda Minche Magnum Junior Ya se está poniendo verga Castform To the water conditions Es suplente Deben Do a genet Antique ¿Qué me dio? Meow ¡Ah, esa madre! El Pokémon Aleatorio Es un Meow Pases en Estela Es por Mystic Water ¡Ah! ¡A la madre! Lo usaré Es que El Raúl no lo usó, güey Pero A ver Vamos a hacer dos stats No vi Pues está bien, ¿no? Tiene un chingo de defensa, ¿no? ¡Guacha! Tiene un verga de defensa Ahora ne Los ataques Pues está en medio Mierdón Sí, ya espero Ahí está Ahí está Pues... Todo bien No le puedo cambiar el nombre Mystic Water Vamos a hacer que así mi Sting Water Water type Yip ¿Qué le di a él? ¿Dónde está eso? Amulcoin, esto no tiene Ah, vamos a quitarle el Quick Cloud ahorita Ahí está ¿Pero qué me decía? Que tengo que buscar no sé qué cosa, ¿no? A ver, la borrita cambió de lugar Bueno, pues ya puedo pasar Ah, creo que aquí es Level 25 Vamos a cambiarlo por el... Simón Y tiene... No, tiene... ¿Dónde está bien? Venga Aquí está O sea, listo morra, me va a pelear Acerqué porque no se trae Me da culo No, está bien Super efectivo A ver A ver No, no, no Te vea ¿Se curó o qué feo? Ah, pues es que... No me acuerdo que tiene un chingo de defensa ¿Qué hace esa madre, güey? ¿Qué hace esa madre, güey? ¿Se ama qué? Meta Meta Ah, meta, grosselvergue A la madre Ni siquiera me fijé qué tipo es Flying eléctrico Lo dejaré, güey Es que es nivel 25 Así está mamado Lo voy a dejar Bueno, ni tan mamado, no, pero... Bufo, para trapar ese meta, güey El Boris Al rato, compa No la hace Aquí está Ahí está Fly Gracias, gracias, gracias Ahí me dice que vaya con mi jefa Vamos a ver qué hay acá de arriba Acá abajo Aquí hay una pokebola en el de Raúl Aquí no hay nada O ya la agarré... No, pues nunca había pasado por aquí Vamos por aquí Por Presidia Ahí creo que va a haber un vato, sí, bueno Es demasiado obvio el pendejo este Vamos a hacerle una fusión ¿Cuánto tiene vida? No tiene tanta, pero tiene mucha defensa Eso es lo van a... Guacha ni le hizo nada Bueno... Madres... 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 Se va a morir... No sé antes... Un tonalito... Ni siquiera he visto cuánto llevo de video 12 minutos Revolón... 1921 Turnfield... Todo bien Seguimos Ah, vamos a ver quién puede aprender Fly De una vez Use the more Ah, el miau Otra razón por la cual quedármelo El ladito Es que no, el ladito ya tiene buenos poderes Y no quiero dejarlo con más cosas Güey, que no me tenga atrapado Nomás, pendejo Ah, gracias Saturn Saturno Ah Gracias, gracias Gracias Esa madre, esos son Sombreros de Pinche Sombrero loco de Alicia Sí, yo lo conozco porque leo Sí, sí, sí Eso es diferente, ¿verdad? Fortry City, por fin ¿O Fortry qué es? City Por fin Ya, güey, otro lugar Ya casi me acabo todas las curaciones Bueno Vamos Aquí curada Vamos a enterrar al morro Que ya Me tiene bien harto Pendejo Es uno de los pocos De los que estoy feliz Bueno, no, güey Estoy feliz de enterrar a varios Pero Ninguno tiene itens Vamos a ver No, ninguno tiene Qué bueno Bueno, aquí hay un uso Uso uno Aquí puedo atrapar a otro Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Qué dice este rojo Este vato Ok Vamos a ver Qué podemos comprar Vamos a vender Esa pendejada De la perla, ¿no? Stickwater También voy a vender esta Perla Ahí está Redfoot Esto es para Lo del Snorlax, ¿no? Pero no sé si se aparezca aquí Pero bueno Mi Root Eder Restore Ah, mira Este está bien No se ve que está bien Suscar También También No abusa de esas cosas Ahora sí Vamos a comprar Ay, güey Me caga Que no aparezca cuánto tengo De cada cosa Raid Ball Ya tengo muchas Antídotos Para 10 skills Ya tengo Ice skills No tengo Super pociones Awakening Repelentes Vamos a comprar Otras más Awakening Awakening Otra 5 Super repe No, como si tengo Acabo de ver Pero Otras Tres Hyper Potion Sí, pues Antídotos ya tengo ¿No? Hyper Potion Puedo comprar 23 Vamos a comprar 17 17 Un Trabón No, pues vamos a comprar Más Otras dos No puedo comprar De las otras Pusiones Ah, sí puedo Comprar otras cuatro Porque de repente Hay Quiero ocurrir Tanto Bueno Bueno, me dijo Que Ok Vamos a Enseñarle Fly al Pinche Mew Sí, es Mew ¿No? Sí Sí, sí, sí Ah, conversión Hay que quitarlo Snatch Snatch No sé qué pena Fly Ah, la madre Todo bien Entonces, Pokémon Mew Va a usar Fly Ay, güey No puedo todavía Voy a ocupar la medalla Qué chingada Madre ¿Cuánto llevo hoy video? 16 Vengan a dejarlo ahí Para Que No hacer nada En la ciudad Y luego ya En el próximo video Ya avanzar Ok Back La Fire Stone La puse No, no No, no 25 28 Ok El opocho Nunca se usa Lalito Vamos a Cambiarlo Por el himno Mal no tienes Chair Ok Yo creo que Tengo que seguir Rebeleando al Mew Mew Y al Magnum Jr El Mew está Muy defensivo Está muy bien Y Vamos a los Estazes Locochones Ya está en La locochona Wawaiwaiwache Wawaiwache Que me ha dado cuenta Esa madre Esta madre Es que No dice Ah, no tiene género Con razón Sumerri Esta madre Defensa Ok Pues bueno Sí Lo voy a dejar aquí Lo hice cortito Lo bueno Siguen Ya me faltan Tres medallas O Esa madre No sé Cómo se llaman Baches Placas No Si me da Después de este video Estuvo cortito Para que no diga nada Y Ya el próximo video Pues ¿Cómo nombró al mío? Ya sé qué nombre ponerle Porque no tiene No tiene género Pero bueno A la próxima Díganme cómo ponerle Cambiarle de nombre Creo que en una parte Con un vato se puede ¿No? Pero pues no sé En qué ciudad es Gracias por el video Hasta la próxima Más chavos